Vamos a definir rápidamente la palabra incertidumbre. Dice falta de seguridad, de confianza, de certeza sobre algo, especialmente cuando crea inquietud. Sinónimos podría ser duda, vacilación, irresolución, indecisión, perplejidad, problema. He escuchado a varias personas de que lo que más les pesa en este momento que vivimos, año calamidades del año 2020, es ni más ni menos que la incertidumbre. Bueno, es humano, psicológicamente es humano que esto exista, estas sensaciones. Bueno, pensar que la pandemia sanitaria, pensar que la pandemia económica y la pandemia política y la pandemia social, cuando estalle, que estallará, tarde o temprano pasarán. Basta ir a la historia de la humanidad. Acordaos, todas las situaciones que les podría parecer que eran el fin del mundo, con todo lo mal que lo pasaron, los que lo pudieron contar, y los que no, pues como ahora, ¿no? a otra cosa, dicho de alguna manera, por decir algo. Lo que pasa es que una vez haya pasado todo esto, que no sabemos el tiempo que puede durar, un año, dos años, nos están dando las verdades en contaotas, bueno, es mejor decir cada dos meses, cada tres meses, esto va para largo y no darle vueltas. Incluso cuando se doblegue la meseta, el pico famoso, tonterías, hasta que no haya una solución sanitaria real, medicación, vacunación y todas estas cosas, reales y efectivas. Pero atención, cuando todo esto haya pasado, que puede tardar, los que lo vean, o a lo mejor tengo el privilegio de, y digo privilegio como observación, antes de marcharme a la nada, alguno diría o al todo, vendrá la pandemia de la automatización. Yo cuando iba a la universidad, allá por los años 80, recuerdo un artículo que nos hicieron trabajar y debatir, se titulaba, nunca lo he olvidado, Universidad Fábrica de Parados. Yo creo que el mundo ya nunca más, el mundo que hemos conocido, desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, 1945, hasta el 2020, con todos los vaivenes, ya no será el mismo. Nos encaminamos a otro tipo de sociedad. El mercado del trabajo auguro un caos, porque las grandes empresas, los grandes capitales, los que, las grandes mentes pensantes, que no son precisamente, para mí los gobernantes son puros gerentes, y no estoy hablando de paranoias conspiranoicas, sino los que realmente, estas asociaciones, el geno sé qué, el geno sé cuánto, esta gente de un poder ilimitado, que son los que realmente toman las decisiones, de todo tipo, de todo orden, y más en la cuestión económica, les resulta mucho más barato, aunque la inversión inicial sea cara, la robótica, que mantener a una serie de trabajadores y trabajadoras, con todos los gastos que suponen, sueldo, seguridad social, conflictos y demás. Por tanto, la pandemia de la automatización, implicará, implicará, que nos tendremos que reinventar. Yo no sé si esta gente que está, voy a llamarlo en la sombra, pero no por cuestiones conspiranaicas, lo vuelvo a repetir, los que siempre han manejado los hilos, los que siempre han marcado el sendero, de donde les interesaba ir o no ir, no sé si lo habrán pensado, recuerdo que ya se planteaba hace tiempo, no hace demasiado tiempo, que la universidad tenía que empezar a preparar, para el mundo del ocio. Yo eso lo tengo solucionado por ahora, mientras tenga mis facultades mentales, y mientras tenga vista, mientras tenga oído, mientras tenga cine, series, mi gato, mis paseos, mis libros, que me encanta estar rodeado de libros y de películas, y de discos duros con más series y más películas, y de plataformas, pero evidentemente, hay gente, yo nunca me siento solo, creo que la soledad, es la soledad, la persona que se siente sola, aburrida, creo que sería el término más adecuado, es una persona de un vacío interior significativo, yo creo que en el mundo, en el mundo de las artes, en el deporte, la pesca, la numismática, la filatelia, el viajar, para quien tiene dinero, claro, hay tantas cantidades de cosas que te pueden hacer que la insoportable levedad del ser sea más llevadera, frase que me encanta, que me parece incomprensible, la espiritualidad, la contemplación, la meditación, pero todo eso tiene que venir fruto de una riqueza interior, y la riqueza interior se tiene que llenar con la palabra, con la lectura, con la imagen, interiorizar, pensar, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho esto, nos vamos a tener que reinventar, nos vamos a tener que reinventar, algunos ya no tenemos mucho tiempo para reinventarnos, pero los que tenéis niños pequeños y demás, no al miedo, la incertidumbre, vendrán otras incertidumbres, lo que hay que empezar es a reinventarse y a pensar qué tipo de actividades, qué tipo de trabajo dentro del mundo de la pandemia de la automatización, que puede dejar en jaque mate a personas de ciertas edades o a personas con falta de preparación, mundo de la informática, mundo de la robótica y demás cuestiones, y claro, todo eso evidentemente puede suponer un gran estallido social tiempo al tiempo. Si un padre, una madre y qué con niños pequeños o abuelos en casa abren la nevera y la nevera o la despensa está vacía, eso puede ser realmente insoportable y no sé, no creo que los gobiernos, hablo del mundo en general, tengan capacidad para subvencionar, para entendernos, como no sean esas películas de ciencia ficción que hemos visto, y la ciencia ficción, y la literatura de ciencia ficción futurista, muchas veces se ha hecho realidad, tengan suficiente para cheque, como no sea evidentemente, dar unas limosnas, valga la expresión, a la gente para que pueda sobrevivir, pero con todo lo que eso conlleva. Yo no soy pesimista. Hay gente. No, no, no. Cuando hablas, es que cuando, ¿cómo estás? Sigo vivo. Uy, qué pesimista. No, no. Yo soy realista. Soy realista. Y no quiere decir ni mucho menos que lo que he comentado, he pensado en voz alta, sé que eso no se debe hacer, pero yo tengo la mala costumbre, se cumpla. Y eso que me faltan datos y me faltan muchas más cosas. Pero atención, cuando pase todo, no penséis que todo está ganado, sino que vendrá otra situación, otra incertidumbre. La pandemia de la automatización, la pandemia laboral del mundo del trabajo, del dinero para llegar a final de mes, con todo lo que eso conlleva. Por tanto, la esperanza está en que hay que reinventarse. Habrá lo mejor que reinventar este mundo. Falta saber si los que están en la sombra nos desean vivos o tal vez. Muertos. Os deseo salud. Os deseo ilusión. Esperanza. Y aunque yo voy a la nada, creo, o al todo, pero creo que iré a la nada, creo que en este mundo tengo que estar hasta el final pensando que me lo he pasado bien y que he hecho lo posible para que los demás dentro de mis limitaciones y mis errores lo pasaran también un poquito bien y dejar este mundo mejor que me lo encontré. Cosa que a lo mejor va a ser complicado. Que el humor no falte, que la esperanza no falte, que la sinceridad no falte, que la autenticidad no falte y que el compromiso ético y solidario con los más débiles, con los más frágiles, permanezca siempre ahí. Ojalá yo sea el primero en ser consciente y que las palabras se conviertan en hechos. Ojalá yo el primero. Salud, sin ánimo de molestar. Simplemente, yo soy como soy y genio y figura para los que me han conocido directamente o indirectamente hasta las cenizas. Salud a todos. Mucha salud, mucho reinventarse y muchas gracias por vuestra paciencia. Ya no volveré a tocar este tema.